Vamos a hablar de la menopausia sin tabúes. Bueno, y para ello conversamos con Katherine Cox, representante de Relaciones Médicas de Vigil, que nos vuelve a acompañar esta semana para seguir profundizando este tema tan importante, pero hoy desde otros puntos de vista. También vamos a estar conversando con la médica sexóloga Vivian Dufo, a quien le agradezco también que nos acompañe aquí en esta mañana. Pero bueno, si te parece, Katherine, adelantanos un poco de qué vamos a estar hablando hoy y por qué la importancia de recalcar de hablar de este tema que durante tanto tiempo fue, como bien decía recién, un tabú. Exactamente. Como lo mencionabas recién y como también estuvimos hablando la semana pasada de ello, el Neobadiol, que es la gama de cremas de Vigil que está desarrollada específicamente para la piel en la mujer de la etapa de la menopausia, y bueno, contrarrestando así todos los cambios que la piel está teniendo en esta etapa, queremos también como dar un paso y visualizar a la mujer como un todo, ¿verdad? Entonces, también los cambios, al no estar dados solamente a nivel de piel, nos parece importante poder contar hoy con la presencia de Vivian para poder profundizar también en lo que es en el ámbito de la sexualidad en esta etapa, porque como te comentaba, los cambios no solamente se visualizan a nivel de piel, también están dados en nuestro cuerpo en general, y nos parece más que importante poder tocar este tema. Y poder vivir la sexualidad a todas las edades de una forma natural y plena, ¿no? Plena, sana y saludable. ¿Qué se dan cambios en la menopausia? Muchísimos, muchísimos. Tenemos como realidades y muchos mitos también. El mito más unido, si se quiere, afianzado con la menopausia es que nos baja el deseo sexual. Y en realidad es... Y lo peor es naturalizarlo. Claro, es decir, uh, entré en menopausia, cuelgo de los botines. Claro, bajo la persiana. Listo. Y no es así, en realidad. Sí que nos pasa es que baja la producción de estrógenos, inclusive desaparece la producción de estrógenos en nuestros ovarios. Y eso a nivel de lo que son los genitales, esta vulva, esta vagina, empieza a afinarse la piel, se reseca, lo que es la mucosa queda más finita, puede doler y nos disminuye la lubricación. Una mujer que vaya a tener, una persona con vulva y vagina, que vaya a tener una relación sexual que pueda ser con penetración, en este ambiente que está más reseco, puede doler. Y ese dolor es el que nos va a quitar las ganas de... ¿Quién tiene ganas de ir a hacer algo que duele? Por lo general uno empieza a rechazar. Y ahí es donde se confunde a veces que la menopausia nos baja el deseo. No, la menopausia nos disminuye la lubricación, nos hace que los músculos de lo que es el periné, el piso pélvico, queden como más flojitos, más blanditos, más hipotónicos, pero no sobre el deseo sexual. Pero hay cosas para hacer. Muchísimas. Hay muchas herramientas que se pueden utilizar. Muchísimas. ¿Y qué importancia mantener un vínculo fluido de comunicación con el ginecólogo o ginecóloga? Con tu médico de cabecera, inclusive. No necesitamos ni irnos tan al especialista. Que vos puedas traer a cualquier consulta dificultades que estés teniendo, eso nos va a permitir poder enfocarnos en qué podemos ayudarte. O te derivamos al especialista o vas a un sexólogo si necesitaras alguna dificultad, si tuvieses alguna dificultad sexual. En realidad la idea es la comunicación con lo que es el servicio de salud, con lo que es tu pareja, tan importante, ¿no? La comunicación en la pareja nos va a permitir poder entender estos cambios. Claro, para el otro también es un cambio, y está bueno que te entienda y que sepa que no es que, no sé, se terminó el deseo. Exactamente, es buscar otras formas de pasarla bien y mientras tanto voy haciendo mis tratamientos porque los existen para poder andar mejor. ¿Cuánto afecta la salud para bien el tener una vida sexual activa? Todo, el 100%, 1000%, todo, todo. ¿Por qué razón? Porque nuestra función sexual mueve nuestra circulación, mueve nuestra producción de neurotransmisores, de hormonas, nos sentimos mejor, mejora la calidad de la piel. Bueno, el contacto con un otro o el contacto con uno mismo, no importa. Como cada uno viva su sexualidad, va a potenciar tu salud en general. ¿Qué cosas podemos hacer para mantener justamente esta salud sexual activa o sana? Bueno, son lo que son los hábitos de vida saludables. El poder tener un buen descanso, una buena alimentación, el mantenernos hidratados, ya sea a través de líquidos, ya sea a través de los productos que nos ayudan a mejorar toda esta hidratación corporal. Eso nos va a permitir poder vivenciar nuestra corporalidad de una forma más sana. Y después, desde el punto de vista de lo que son los vínculos, lo que son los vínculos sanos, la comunicación, el tener tiempo, el planificar. Yo los veía fuera de cámara con el primero de mayo. Así como ustedes planifican un primero de mayo asadito, yo les digo, bueno, piensen qué podemos hacer para potenciar nuestra sexualidad, nuestra vida en pareja. O sea, pónganle un día al calendario en donde diga, bueno, yo acá voy a hacer algo para mí, para mi pareja, para estar bien. Y si bien se ha cambiado con el paso del tiempo, ¿no? Hay más información. De hecho, estamos hablando de esto en televisión. BG tiene una línea específicamente para esta etapa de la vía para la mujer. ¿Cuesta igual consultar, hablar? Por suerte, gracias a los medios de comunicación, nos vamos acercando un poquito más a la realidad de esas mujeres. Y hoy dicen, opa, ¿no? Miré, desayunos informales, esto me está sucediendo, me animo. Y además de que tenemos profesionales que por suerte también se van formando en la temática. Porque era como un... No es solo de que nosotros las mujeres no consultábamos. Había como un ida y vuelta. Faltaba, ¿no? Del otro lado del escritorio un decir, te pregunto qué te está pasando. Exacto. Entonces, de a poquito nos vamos animando a más, nos van exigiendo más. Eso está buenísimo, es dinámico, ¿no? Escucha los medios, como decíamos, medios de comunicación o internet. Mirá que le di esto, pumba. ¿No? Y bueno, a ver, ¿qué es? Averigüemos, estudiemos, traemos la solución. Bueno, recordar un poco lo que es Nueva Diol, toda esta línea específica para esta etapa de la vía. Estuvimos hablando la semana pasada de la importancia de cuidarse la piel con productos específicos, además, para esta etapa. Pero me parece que está bueno refrescarlo. Bien. Nueva Diol cuenta con una serie de cremas específicas, tanto como para la peri como para la posmenopause, porque como hemos estado comentando, hay una pequeña diferencia y los cambios se van siendo progresivos a medida que va aumentando la edad de la mujer. Tiene, como les comentaba, una serie de cremas, un serum, un contorno de ojos. Entonces, es como bien específico y a lo que apunta es a contrarrestar con los cinco cambios específicos que está teniendo la piel en esta etapa. En esta etapa, bien. Y como siempre decimos, consultar al médico, estar informado y saber que hay herramientas específicas para ese momento de la vía, para transitarlo de la mejor manera, que nos decía la especialista de la semana pasada, es un porcentaje enorme de la vía. Y cada vez va a ser mayor, por suerte, porque cada vez... La expectativa de edad se extiende y entonces... Exactamente. Y es una vejez, si se quiere, que cada vez es más jovial. ¿No? Como vitalidad. Claro. No son los 70 de hoy, no son los 70 de hace los años. Por eso es súper importante todas estas herramientas que estamos brindando para llegar a ese momento con información. Muy bien, Katherine y Vivian, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Un placer. Nos vemos. Igualmente. Muy bien, nosotros hacemos una breve pausa. Hoy se viene noche de ¿Quién es la máscara?